Este hermoso labrador de color negro es la mascota consentida de la Comisión de Tránsito del Ecuador, aquí en Aredillas. Este can fue encontrado hace varios años atrás, a la altura del otro cuartel de la CTE que está ubicado cerca del control de la aduana. Casi fue atropellado, ya que habían observado solo una bola negra. Se trataba del perro. Gracias a Dios, los agentes observaron y lo rescataron. Desnutrido y enfermo, fue recogido por el cabo Alvarado y el mayor cuesta jefe anterior. Desde aquel día, cambió la vida para este cachorro, llamado Lucho. Hoy cuenta con su veterinario propio, restaurante, una lavadora donde se pega un baño cuando hace mucho calor y no podía faltar una despensa donde se abastece de golosinas. Fuimos conociendo cada local donde visita Lucho y dialogando con cada uno de sus propietarios. Bueno, Lucho es un labrador. ¿Cruzado? No, para saber si es pureza, si hay pureza tenemos que ver un registro, ¿no? Pero de que él tiene una sangre de labrador, sí, es labrador. ¿Cómo se conoce que es labrador? ¿Por qué? ¿Por el cabello, el pelo? El pelo que es un poco liso y su contextura de la cabeza, ¿no? Bueno, no son agresivos estos animales, ¿no? No, no, no. Siempre ellos son un poco tranquilos. Siempre y cuando también, en este caso, el propietario lo maneje bien, ¿no? Lo adiestre desde un principio. ¿Aquí almuerza Lucho? Sí, aquí almuerza. ¿Con quién viene la que ha acompañado? Con los policías de tránsito. ¿Ya? ¿Qué tiempo tiene acá que siempre viene a comer? Actualmente aquí tenemos dos meses. ¿Dos meses? ¿Dos meses viene para acá Lucho? Sí, dos meses. ¿Es muy querido el perro, no? Sí, es muy querido por todos. ¿Usted ya la conoce? Sí, o si no, él llega solito y ya sabemos que tiene. ¿Y a ustedes le dan su almuerzo? Sí, ya le damos el almuerzo. Que hay muchas personas que no tenemos amores por los animales y ellos han hecho esta labor social con él, con el perrito. Este perrito es aquí, es único, porque es de la comisión, nosotros le tenemos mucho cariño, porque él aquí no hace daño a nadie, no él pasa por aquí, se da su vuelta, pero... ¿Y a ustedes le pegan su bañito de vez en cuando? Sí, de vez en cuando le pegamos un bañito aquí. ¿Se refresca? Claro, claro, cada ocho, cada quince se lo está bañando. ¿Es cierto que aquí vive la novia de Lucho? Sí, por aquí anda la novia de Lucho. ¿Cómo se llama la novia de Lucho? Princesa, aquí tiene la novia, ven. ¿Cómo se llama, princesa? Princesa, ven. Está embarazada, ¿cierto? Está preñadita, está preñadita. ¿De Lucho? Sí, de Lucho. ¿O sea, va a ser papá Lucho? Posiblemente sea papá. Pero seguro que Lucho la... Sí, sí, claro, sí. Ya la vio, ya la vio, ¿no? Sí, aquí saben pasar jugando ellos, claro. Los miembros de la CTE ya le han dado, pues, este hecho a Lucho, cariño, a este perrito que está abandonado. Es un acto de bastante bondad que los señores se hagan preocupados de cuidar a este perro. A mí me consta que ellos le llevan al veterinario, le compran comida, le compran hasta pan aquí en mi tienda que yo tengo. Ese gesto de humanidad hacia los animales me parece muy bonito, ya que aquí en el barrio todos, todos lo quieren y así mismo de esa manera, todos los que lo ven y quieren hacer ser dueños del perrito porque es bien educado. Deberíamos de copiar este ejemplo todas las personas y tener humanidad con los animalitos ya que son seres vivos y también se merecen amor. Luego avanzamos hasta el cuartel de la CTE. Ahí pudimos dialogar con el mayor Johnny Tobar Abril, jefe distrital de la CTE en nuestro cantón, quien nos comentó del cariño que le tienen al cachorro. Esta mascota ahorita tiene bastantes visitantes en la parte de la web, me parece correctísimo. Lo hemos hecho con la mística y el agrado que debe tener todo ser humano para con estos animalitos. Este perro tiene aquí, esta mascota tiene aquí prácticamente como cuatro años y casualmente yo cuando vine me pregunté quién es el perrito, me contaron la historia que un día más adelante se la contará el sargent Cabo Alvarado que es el que prácticamente es el amo y señor de este perrito porque él lo rescató, él lo rescató casualmente. Y pues bueno, aquí tenemos, le damos todo lo que hacemos a esta delegación. Siempre estamos velando por la seguridad del perrito, que lo alimenten, que cualquier situación que le pase con respecto a su salud pues se los haga atender. Y aquí unimos esfuerzos entre todos para... Muy peligros, ¿no? Claro, sí, sí, es parte de nuestro grupo de trabajo acá. Él también... No, no, pero sí, sí, él prácticamente sí nos ayuda incluso hasta controlar porque gente que no conoce, él automáticamente se acerca a la puerta. Personas diciendo en la página de Facebook, nos hicimos las fotos también, algunas personas que hemos conversado cercanas donde Lucho visita que... A seguir este ejemplo por parte de ustedes, porque muchos animales, tanto perros, gatos, otro tipo de animales son abandonados, a veces los matan, ya no los quieren en el hogar, ¿no? Así es, creo que eso depende ya mucho de esos principios, esos valores que tenga el ser humano para con todo ser vivo, incluso hasta con la naturaleza. Pues aquí usted se ha dado cuenta, usted ha seguido la noticia, ha indagado y se dio cuenta de las situaciones que habíamos pasado con Luchito. Y pues bueno, usted lo ha sacado a la luz. Esto lo hemos hecho ya hace cuatro años, no se ha tomado la iniciativa de estar diciendo esto hemos hecho, sino que esto nos ha nacido como seres humanos, como informados que estamos acá, como institución, en este rincón de la patria, en esta provincia querida. Simplemente nos sumamos a tratar de ser lo bueno por todo nuestro congénero, la ciudadanía, el medio ambiente, los animales. Además, el cabo Rolando Alvarado, miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador, nos terminó de contar esta historia, la historia de Lucho, quien se ha ganado el cariño y el amor de todos los miembros de la CTE y asimismo de muchas personas del sector y quienes tienen la oportunidad de conocer a este perro. Bueno, la historia de Lucho es bien dura. Estaba yo realizando kilometraje con mi anterior jefe, Mayor Cuesta. Nos cogió la tarde, seis, siete de la noche, salíamos del destacamento y vimos algo negro. Mi mayor se acercó, nos acercamos, en la cual lo tocamos, era nuestro querido perro Lucho. Entonces, de ahí en adelante, nosotros le dimos cariño, atención, lo recogimos. Y ahí lo llevamos al médico. Principalmente nos lo trajimos para Guayaquil. Mi mayor se encargó de hacerle unas revisiones. De ahí el hombre se ha quedado con nosotros al transcurrir todo este tiempo. Y Lucho es parte de aquí de nuestro destacamento. Bueno, si ustedes no lo hubieran recogido aquel día, Lucho de pronto hubiera muerto, algún vehículo lo hubiera atropellado, lo hubiera pasado por encima, ¿no? Así es, como él era negro, no se lo veía. Llegaban carros pesados del vecino país, en las afueras, se parqueaban. Gracias a Dios se topó con nosotros, nos bajamos, con mi mayor, vuelvo y repito, y lo recogimos. ¿Qué tiempo tiene que llegar a ustedes? Cuatro años. Cuatro años. Bueno, ahora Lucho cuenta con el cariño de todos los miembros de la CT de acá del Cantón Arenillas. Cuenta con un médico particular, con muchos amigos del sector, porque hemos visitado el restaurante donde come, la tienda donde come, y en fin. Así es, usted mismo se ha dado cuenta el cariño que le tienen a mi perro, porque es mi perro. A la raíz que se fue mi mayor cuesta, yo me quedé al cuidado de él. Entonces, tiene él su médico, tiene su restaurante, tiene su tienda donde come panes, y todo. Tiene la lavadora donde yo lavo a mi patrullero, lo bañan a él, y tiene la esposa que ya va a ser el futuro papá después de un mes. Bueno, señalaban que tiene ya novia, no se llama princesa, ¿no? Y está preñada la perra, señalaban. Así es. ¿Va a ser abuelo usted ahora? Abuelo, pero ahora, un caso horrible, aquí ahora todos son dueños del perro. ¿Por qué? Porque la raza de él con la raza de la perra quieren un perro. Entonces, ya... Bueno, nos apuntamos ahí, Cabo. Afirmativo, eso hay que ver. Algo nos llamó la atención, decía el mayor, este, Abril, que conoce ya el número de su patrullero, que es el 433, ¿no? Así es, yo no sé, tiene un raciocinio mi perro, pero es de esa. Salen todos los patrulleros, salimos de mañana todos los patrulleros, uno detrás de otro, a realizar nuestras labores, nuestras labores, pero él me queda viendo, mira al patrullero y se queda hasta el último. Y jugamos al gato ratón, él coge para la derecha, yo cojo para la izquierda, para que no me siga. Oiga, Cabo Alvarado, también ha tenido algunos accidentes, Lucho, ¿no? Él tuvo... le gusta morder las llantas, los carros. Una vez salió atrás de un trailer a morder la llanta y lo hizo dar vuelta, gracias a Dios. No lo arrolló, a Lucho, eso fue el primer año, el segundo año, lo atropelló una moto por seguirlo. Y aquí en este nuevo destacamento ha tenido dos accidentes, en la cual, gracias a Dios, está vivo con nosotros todavía. ¿Qué operación en el pecho, me contaba usted, no? Ah, sí, fue una anécdota, él era cachorro, se puso atrás de mi camioneta y, lamentablemente, yo, lo que prendo, se me había movido la palanca, doy el de retro y lo impacté y lo pegué contra la pared, tuvo una fractura de costillas. ¿Fue operado ahí? Sí, fue operado, gracias a Dios, todo bien. Y todavía mi cáncer sigue con vida. Hoy en día tenemos ya nuevas leyes en las cuales este animalito goza de su código ético de animales. Por favor, si ustedes encuentran un animal en la calle, por favor, darle todo, recogerlo y darle todo su apoyo, así como le estamos haciendo a nuestro camioneta. Algo anécdota, yo me voy y me llevo a mi perro. ¿Por qué se lo va a llevar este, Alvarado? Es que se ha criado parte de mí, son cuatro años y no va a tener el mismo cariño, yo porque estoy momentáneamente aquí, de ahí mi perro yo me lo llevo. Nuestras felicitaciones a los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador por este gesto noble que hicieron con este animal. Hoy en día cuenta con un techo propio, alimentación, cariño y mucho amor por los miembros de la CTE y por los vecinos que viven alrededor del cuartel. Muchas bendiciones y un ejemplo a seguir todos, informó Jim Sonzucal.